Bueno, entonces es hallar punto de corte de la parábola x igual x igual y cuadrado más 4y más 2 con la recta y igual x sobre 3 menos 4 tercios. Bueno, entonces como habíamos visto en el video anterior, intersección se hace resolviendo sistema y cuando hay variables al cuadrado normalmente se hace por método de reducción. Acá la y ya la tenemos despejada, o sea que lo más sencillo parece... Bueno, habría dos maneras, despejar la x de acá y sustituirlo acá o despejar la y de acá y sustituirlo acá. Vamos a hacer eso. O sea, ahí está, x es igual. En vez de y pongo esto. A ver si no queda tan complicado. Sí, de las dos maneras queda más o menos. Va a quedar x sobre 3 menos 4 sobre 3 al cuadrado más 4 por x sobre 3 menos 4 sobre 3 más 2. Esto es cuenterío, cuenterío. Acá tenemos cuadrado de un binomio, es el cuadrado del primero, menos el doble producto, o sea que sería 2 por x por menos 4 es 8. 2 por 4 es 8, ¿no? Así que sería, vamos a poner acá directamente, 8x sobre 9. 3 por 3 es 9, ¿está bien? Es 2, pongo acá, 2 por x sobre 3 por menos 4 sobre 3, ¿no? 2 por menos 4 es menos 8x y abajo 3 por 3 es 9. Y el cuadrado del segundo, o sea que me queda más 16 novenos. Esto más, vamos a copiarlo todo un poquito más abajo. Esto más 4 por x sobre 3, queda 4x sobre 3. 4 por menos 4 sobre 3 queda 16 sobre 3 más 2. Bueno, acá yo para que se eliminen los denominadores multiplicaría todo por 9, que es el mínimo común. Entonces te va a quedar 9x igual, acá se va a ir el 9, te queda x cuadrado, acá te va a quedar el menos 8x, acá va a quedar el 16. Acá cuando haga por 9, con el 3 se simplifica, queda 3 por 4 me queda 12x. Acá me queda por 3, 16 por 3 es 48. ¿Y por qué no por el 3? ¿Cómo? El 3, ¿por qué lo usa acá? Porque cuando yo multiplico por 9, todo por 9, el 9 con el 3 se simplifica y te queda por 3. Entonces por eso te queda 12. Si vos haces por 9 acá, se te va, te queda por 3 y de ahí sale el 48. Y acá por 9 te va a quedar 18. Acá al multiplicar por 9 se te va y te queda 16. Acá si multiplicas todo por 9, se te va, te queda el menos 8. Acá multiplicas todo por 9, se te va a quedar el x cuadrado. Y acá cuando multiplicas por 9 te queda el 9x. Eso de multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores, permite que te quede una ecuación sin denominadores. Ahora, ordenar. x cuadrado, menos 8x, menos 12x, perdón, menos 8x. En x tengo este, menos 8. Este que es más 12, ahí voy 4. Y este 9 que queda restando, menos 5. O sea, ¿no? 4 menos 9 me queda... 9 no pasa, ¿está multiplicando 9? No, pasa restando. Todo, 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 todo este término me quedaría así. Como que acá me quede 0 y acá me quede menos 9x. Chanchadita que hice, pero bueno. Entonces, voy a invertir la ecuación. Voy a dejar todo a la derecha y lo igualo a 0 acá. Entonces, en x cuadrado que tengo, solamente este, que es x cuadrado. Bueno, en x tengo menos 8x, menos 12x, menos 9x. Menos 8, menos 9, menos 17, más 12, menos 5. En x. Y acá, 16 más 18 es 20, es 34, ¿no? Positivo, 34, menos 48, es 14, ¿no? Menos 14, ¿está bien? 16. 16, menos 48, más 18. 14. Negativo, ¿no? Porque es... 14. Bueno, entonces, esto me queda una ecuación de segundo grado que tengo que resolver. Fórmula de Bhaskara, opuesto de B, más menos, menos 5 al cuadrado es 25, menos 4 por 1, por menos 14. Hay que hacer 4 por 14 es 40, y 16 es 56, ¿no? Sí. Más 56. Y 56 más 25. 81. ¿Cuánto? 81. 81. O sea que me queda 5 más menos raíz de 81 sobre 2, y raíz de 81 es 9, ¿no? Me ponen 81, entonces me queda x igual 5 más menos 9 sobre 2. 5 más 9 es 14. 14 sobre 12 es 7. Y el otro valor de x es 5 menos 9, que es menos 4 sobre 2, me queda menos 2. Estos son los valores de x. Para cada valor de x voy a tener un correspondiente valor de y que lo obtengo sustituyendo en la ecuación. Entonces vamos a copiar la ecuación. Copiar. La pego acá. Y le cambio la x por cada uno de estos valores. Igual 7 tercios menos 4 tercios. 7 menos 4 es 3 sobre 3, o sea me queda 3 tercios, es 1. O sea que un punto es 7, 1. Y el otro punto es menos 2 tercios menos 4 tercios. Esto es menos 6 tercios, menos 6. 6 dividido 3 es 2, o sea que me queda menos 2. O sea que el otro punto es menos 2, menos 2. Esos serían los puntos de corte. ¿Cuál es el ejercicio? 4. Pero la 9 sería exactamente lo mismo que acá arriba, ¿no? Exacto. Siempre lo mismo. Bueno, como decíamos, esto se puede representar en GeoGebra. Si querés ver cómo queda la parábola. La recta y la recta y ver los puntos de corte cercanos. O sea, coincide de estar bien. Gracias.